Música Hablamos con el jefe de misión de la delegación colombiana porque poco a poco se acerca el final de los Juegos Panamericanos y ya Colombia va muy adelante en su presupuesto Colombia ha superado el registro de medallas doradas de hace 4 años en Guadalajara Es que pensamos que íbamos a disputar que eran plata u oro pues se han convertido para fortuna de muestra también en oro y eso es algo bien interesante para nuestro país porque demuestra además que hay un trabajo de base Hoy Colombia admirada con mucho respeto en el continente pues nos acercamos a potencias como Canadá, Brasil, más cerca de México y dejamos otras atrás como Venezuela y Argentina Colombia ha avanzado y debe seguir avanzando y necesitamos dinero para ello El tema de Cuba y Brasil yo soy de los que digo que hay que esperar porque esas diferencias que hoy están allí no son reales todavía Restan 4 jornadas en los Panamericanos de Toronto y desde ya se puede decir que el balance será muy positivo para Colombia con un compromiso altísimo para atender el siguiente peldaño Juegos de Río 2016 Juegos de Río 2016 Juegos de Río 2016 Juegos de Río 2016 ¡Gracias!